Música Cuando estamos en batalla siempre subo de niveles Si los reyes, never day es Hora de retomar el control Somos lo mejor de lo mejor Tomo mi carabina y voy quemando el percutor Ya van siendo dos y yo juego tan cabrón Cuando cojo a Winston y te pillo soy un troll Mira y desenfunde, si me pillas yo te dejo en bucle A tu fireline yo soy inmune Huye, sientes la presión y la tensión Overbox, ven a dar la cara si es que te que es el mejor Tengo que atenderte Kenji, tu serás el comodín Ando pensando en las ladies, suelen marcar a tu fin Esta batalla es amazing, cuando termina está crazy Hora de tomar un descanso pa' mirar los casos veloz como Tracer Han pasado varios años y estamos de lado Las leyendas nunca mueren y eso tenlo claro Hemos dejado la corona en otras manos Pero vamos con todo y hemos vuelto pa' quedarnos Heroes Legends, Never Day es Cuando estamos en batalla siempre subo de niveles Heroes Legends, Never Day es Hora de retomar el control Heroes Legends, Never Day es Cuando estamos en batalla siempre subo de niveles Heroes Legends, Never Day es Hora de retomar el control La batalla es dura, ya no tengo miedo Observamos como se levantan los guerreros Voy con mis hermanos para alzar el vuelo Retornamos para conquistar el cielo Lucho a rabia por venganza como Hanson Ultimate junto a Reaper dejen paro Voy con fluidez cual dragones que se enfrentan En All Stay junto a Junkra salto para hacer con mis bombas All Ain Cuando D.Va termina te deja y mira y trafina Te deja piel de gallina pero es normal subestima Si vos muy mal es que atima pero no encuentras salida Cuando te apunte con su rifle carabina Han pasado varios años y estamos de lado Las leyendas nunca mueren y eso tenlo claro Hemos dejado la corona en otras manos Pero vamos con todo y hemos vuelto pa' quedarnos Heroes Legends, Never Day es Cuando estamos en batalla siempre subo de niveles Heroes Legends, Never Day es Hora de retomar el control Heroes Legends, Never Day es Cuando estamos en batalla siempre subo de niveles Heroes Legends, Never Day es Hora de retomar el control Ok, ok Yesmouse.exe Rap player de corazón Musa Studios Está en la casa